Hoy vuelvo a referirme a un tweet de Saffron Olive y volvemos a referirnos al coste de Magic y específicamente de Standard. Lo que tenemos aquí es un gráfico con los precios medios de los 8 mazos más jugados del formato a lo largo de la historia reciente del juego, desde el 2015 hasta el 2023. Y nos encontramos con que actualmente tenemos el precio más caro de la historia en media de los mazos más jugados del formato de Standard. Bien, antes de nada, antes de continuar, antes de que alguien piense, esto es la inflación, no es la inflación, la inflación desde el 2015 hasta el 2023, si la ajustásemos, quizás yendo a lo más pesimista en cuanto a la inflación, lo más alta posible la inflación, este 259 que vemos aquí en el 2015, quizás podría aproximarse a 300. Este 344 quizás sí podría aproximarse un poquito más hasta 380 o 390 si hiciésemos el ajuste, pero vamos, como digo, de 260 o 250 pasaríamos en torno a 300 con la inflación acumulada de todos estos años. Y este incremento aquí en el precio no es por la inflación, evidentemente, sí puede haber influido un poquito, pero un poquito, ¿no? El caso es que la evolución de Magic es una cosa que venimos comentando últimamente, la evolución de los precios cada vez mayores, y yo aquí quería comentar este vídeo, quería aprovechar esto para explicar una cosa, un pequeño detalle con Magic y con el funcionamiento. El precio de las cartas de Magic, y por tanto de los mazos, depende de la línea de la oferta y la demanda, ¿vale? Cuando algo es muy abundante, pues su precio es bajo, es así de sencillo, así funciona el mundo y ya no el mundo, sino la naturaleza. Algo muy abundante tiende a ser más barato que algo muy escaso. Eso es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, podríamos decir que cuando algo lo necesita todo el mundo, lo quiere comprar todo el mundo, su precio tiende a subir, y si alguien no quiere comprar algo, si hay un producto que se vende poco, pues su precio tiende a bajar. La ley de la oferta de demanda, por y dura, primero de economía, la cosa más simple del mundo, ¿vale? Entonces, el problema es un problema de oferta en este caso, no es un problema de demanda. Es decir, la gente juega Magic, no creo que haya ni más ni menos jugadores que hace unos años en Magic. ¿Habrá los mismos o menos? No hay más demanda de mazos de Magic o de cartas de Magic. Es más, en estos dos años seguramente, tres años de pandemia, la demanda de Magic, de Magic físico, habrá caído en picado probablemente, porque la gente no podía jugar, mucha gente ha dejado de jugar físico por ello y tal. Vale, entonces, no es un problema de demanda, como digo, es un problema de oferta, de escasez. Yo creo, y vamos, estoy casi seguro de ello, y podríamos hacer este gráfico, llevarlo a un punto más allá y olvidarnos de los precios. No penséis en el número, en el precio. ¿Sabéis cuál es la clave de por qué los precios, el coste, el coste del mazo en media ha subido? No es la inflación, no es la demanda, no hay más gente queriendo comprar cartas. Es una cuestión de oferta. O sea, pero no de oferta de cuántos sobres imprimen, de cuántas cajas venden, de cuánto producto venden, no, no. La clave es la cantidad de raras y de... Y me he enfadado, eh, ojo, me he enfadado con esto. De raras y de míticas que llevan los mazos. No hay cartas que sean comunes o poco comunes que sean buenas. Muy pocas. Antes no era así. En Magic antes no era así. En Magic había una parte de los mazos, siempre, sistemáticamente, que estaba predominantemente dominada por cartas comunes y poco comunes. Había comunes buenas y poco comunes buenas. Y no valen nada. Céntimos. Nada. Te las regalan prácticamente las cartas comunes y las poco comunes, por muy buenas que sean. En Magic Car Market en Europa se venden a dos céntimos todas. Cualquiera, la que quieras, a dos céntimos. Por buena que sea. La puedes comprar. El problema es ese. Que ves los listados de los mazos y cada vez llevan más raras y cada vez llevan más míticas. Y eso no cambia, va peor. Cada año más y más. ¿Por qué? Porque si cada vez las raras y las míticas son mejores y las comunes y las poco comunes cada vez son menos jugables en construido, pues provocas que los mazos estén plagados de cartas que son escasas. Difíciles de conseguir debido a que solo sale una por sobre. Y eso es lo que hace que el precio se eleve. Y el precio está disparatado por este motivo y mucha gente lo comenta. ¿Vale? ¿Cuántos comodines en Magic Arena comunes y poco comunes os sobran? ¿Y cuántos comodines raros o míticos os sobran? Ahí está la clave. Y luego te pones a mirar tu mazo y dices, pero si mi mazo lleva 50 raras y míticas. Lleva 10 comunes y poco comunes. Otra cuestión más. La tendencia al multicolor. Multicolor. Magicantes, el multicolor era algo anecdótico. Oye, que sale Ravnica. Es una de las primeras colecciones históricas multicolor. Porque ya hubo otras previas. Ya hubo... En el año 94 tuvimos Legends. En el 2000... Bueno, o sea, siempre ha habido algo. Bueno, en el 2000, 2001, no estoy muy seguro, tuvimos Invasión. En el 2007, Ravnica o 2006. ¿Sabéis? O sea, antes que una colección tuviese temática multicolor, tierras multicolores, muchas cartas multicolores. Era algo anecdótico. Ocurría cada 5 años. ¿Vale? Para darle variedad al juego. Pero se han dado cuenta de que las cartas multicolores generan dinerito. Y diréis, ¿cómo que las cartas multicolores generan dinerito? No porque sean raras o míticas. Que, por cierto, la rareza de las cartas doradas, de las multicolores, es más alta que las no multicolores. Hay más raras, míticas y menos comunes y poco comunes en multicolor que en monocolor. Sino porque... Si ya lo sabéis también. Si es que lo sabéis. Porque sois todos tan listos que lo sabéis. Seguro que estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo. Lo sé porque os lo he en los comentarios. Y sé que sabéis por dónde van los tiros de las cosas. Efectivamente. Es lo que estabais pensando. Por las tierras. En todas las colecciones se aseguran. Recientes, ¿eh? Sobre todo. Mirad de 2020 en adelante. Sobre todo 2022-2023. Todas las colecciones tienen docenas y docenas de cartas multicolores. Y siempre todas las colecciones traen sus tierras dobles o triples para que puedas jugar esas cartas. Y como son esas tierras dobles o triples, son siempre, siempre raras. ¿Vale? Siempre. Antes no era así. Entonces las colecciones eran, entre comillas, monocolores. No había cartas multicolores. No había cartas doradas. Y las tierras eran todas tierras básicas. Comunes e infrecuentes. Como mucho, alguna rara. Pero ya tenía que ser una tierra muy especial. Y muchas de las tierras que eran raras eran legendarias. Por tanto, no llevabas cuatro en ningún mazo. Sin embargo, en estos últimos años, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Estos últimos años, lo que han hecho... Quizás este precio tan bajo de 2021, por cierto, sea precisamente por el tema pandemia. Esta bajada aquí. Se acaba la pandemia. ¡Pum! Volvemos a la realidad por la demanda, ¿sabéis? Mucha demanda de cartas porque la gente vuelve a comprarlas y vuelven a subir de precio. No sé. Ahí ya habría que analizarlo desde el punto de vista este gráfico y otros datos. Pero bueno, como digo. Estos últimos años es que la cantidad de... Todas las colecciones tienen una cantidad ingente de cartas multicolores. Y tierras dobles y triples. Toma, todas las que quieras. Las ramos, las regalamos. No se ha habéis dado cuenta de eso. Y son siempre raras todas las tierras dobles o triples. Son raras las que se juegan, quiero decir, claro. Y no contentos con eso. Echad un vistazo en los últimos años también a cuántas tierras que son míticas y se juegan han salido. ¿Vale? También, ojo con eso. Pues las tierras dobles, triples, raras, míticas... Todas las cartas multicolores que son buenas, muy buenas. No puedes jugar sin ellas en muchas ocasiones. Han provocado que estos precios suban. Porque los mazos llevan cada vez más y más y más raras y míticas. Es que ya casi ni las monorred, que siempre destacaron las monorred como mazo barato o las monowide. Como mazo barato porque eran todo comunes. Por ejemplo, el mazo de soldados, azul blanco, en otra época de la historia. Habría sido un mazo... Es cierto, no he traducido el texto. Le voy a dar para que lo veáis. Tampoco es mucho, ¿no? He visto mucha discusión sobre el costo de estándar. Así que decidí volver atrás y calcular el costo promedio de jugar uno de los ocho mazos más populares cada año, desde 2015. Cuando Golfis obtuvo por primera vez los precios del papel. Básicamente cuando MTG Golfis, la web de este señor, empezó a traquear los datos de precios de cartas y de mazos. La idea de que los mazos de estándar o que hay mazos de estándar de 100 dólares competitivos es una idea que ya está llegando a su fin o que ya ha llegado a su fin. Y justo a lo que iba. El mazo de soldados, que históricamente ese mazo azorius, la típica white win y la típica monoblanca agresiva de bichitos. Este año no es monoblanca. Este año es azul blanca. Es de soldados. ¿Y cuántos soldados buenos, comunes, lleva esa baraja? Porque históricamente esa baraja, la típica white win y blanca de bichitos pequeñitas, habría sido monoblanca, no azul blanca, como es en este año casualmente. Para que tengas que comprar las tierras dobles, que son todas raras. Por cierto, el mazo lleva un montonazo de tierras dobles raras. No es un mazo barato. Son para que puedan jugar esas cartas azul y blancas. Justifican. De hecho hay dos soldados azules. Ya está. Por dos soldados azules, que los podrían haber sacado blancos los dos soldados. Ojo, ¿no? No podrían haberlos sacado blancos. No, no. Los sacan con... Es que está diseñado, está pensado, ¿eh? Está pensado para que tengáis que gastaros un dinero extra, mucho dinero extra, mejor dicho, para poder jugar ese mazo. El típico mazo para jugadores que empiezan, para niños, para principiantes o tal. No, no. Va a valer el triple este año. ¿Por qué? Porque le vamos a meter azul. Va a haber dos soldaditos muy buenos que hacen falta, que van a ser azules. Para que tengas que meter azul y por tanto las tierras dobles con azul del mazo. Vamos a hacer el paraño que viene un mazo de trasgos. Sí, sí. Pero no van a ser monorrojos. Va a haber un trasgo que es rojo-verde que va a obligar a que se compren las tierras nuevas rojas-verdes dobles que vamos a sacar este año. Eso va a ocurrir en el Drain. No sé si con los trasgos, no sé si con el rojo-verde, pero va a ocurrir. Y ya lo están haciendo así. Y luego, ¿cuántos soldados hay raros o míticos? En un mazo que, históricamente, White Winnie habrían sido muchas, casi todas comunes o poco comunes. Y no solamente dañan a la comunidad y a los jugadores, sino que se dañan a sí mismos. Esto es una frase muy típica en España. Pan para hoy, hambre para mañana. Están matando a la base de jugadores. Hace 10 años, 20 años, te podías comprar esa White Winnie o esa Mono Red por 30 euros o 40 euros y estar ganando partidas en torneos físicos. Fácilmente, ¿eh? No era una locura, no era extraño. Por menos, incluso, dinero. De modo que permitías que los jugadores con poco poder adquisitivo, nuevos jugadores, gente joven, niños, pudiesen acceder al juego. Y sobre todo, que también un adulto, aunque tuviese poder adquisitivo, dijese ¿que me tengo que gastar 400 euros en empezar a jugar a esto? Pues no me lo gasto y me voy a otro juego. Pero si dices que con 30 o 40 euros tiene un mazo, pues entra, ¿no? Pues eso ya no va a ocurrir. Eso ya no ocurre. Hace ya muchos años. La Mono Red, lo mismo. La Mono Red. ¿Cómo está la Mono Red? Sí que es cierto que tiene alguna común o poco común, que son buenas, menos mal. ¿No se han atrevido todavía a sacar las chispas rojas como raras o míticas? Ya lo harán. Seguirán el camino. O le met... No sé qué harán, pero le metrán algún tipo de truco al tema para que tengas que comprar raras y míticas. De alguna manera. O un segundo color para que en Mono Red no se pueda jugar como Mono Roja o lo que sea, ¿no? Y ya está. O sea, pero echad un ojo a la Mono Red de este año y decidme cuántas raras y míticas llevan. Muchas. En Magic Arena el mazo más poder es la Mono Red. ¿Por qué? Porque la gente que juega a Magic Arena, hay mucha gente en Magic Arena, mejor dicho, que es free to play total. Me hace mucha gracia cuando en Magic Arena hay gente que dice Yo no meto nada de dinero y tengo todos los mazos. Sí, sí. Tienes la versión free to play de todos los mazos. O de tres mazos de los 20 que se pueden hacer. Porque no es cierto que free to play puedas tener ni todos los mazos ni las mejores versiones de dichos mazos. O sea, siendo free to play en Magic Arena te comes los mocos, vamos. O sea, no... Tienes la versión free to play de los mazos free to play, ¿vale? Pero no tienes todos los mazos y mucho menos las versiones más caras. En absoluto, ni de broma, vamos. No tienes los 10 mazos que más se juegan, ni todas sus raras y míticas, que cada mes o cada dos meses tienes que modificar porque salen nuevas colecciones y nuevas cartas. Así que el problema de Magic es ese. No quieren que haya nuevos jugadores, no quieren que sea barato. Pero, bueno, creen, saben, mejor dicho, la palabra es saben, que ganan más dinero. Lógicamente, si yo me gasto 400 en lugar de 200, ellos ganan más. Es así. Ellos ganan 400 y antes ganaban 200. Ellos están ganando más, es cierto. ¿Vale? Pero es un camino sin retorno. Es un camino que les lleva a expulsar a muchos de los jugadores que han jugado toda la vida por agotamiento, por presupuesto, porque ya no les da. Y también impiden la entrada de nuevos jugadores. Es que no es una decisión, es una necesidad. Necesitarían, necesitan, mazos baratos, cartas buenas que sean comunes y menos cartas doradas y menos tierras dobles y triples para que haya una rotación de jugadores, para que haya nuevos jugadores queriendo entrar a jugar a esto. Están matando la base de jugadores a base de exprimir a los de arriba. Sí, los que tenemos el dinero lo vamos a poder seguir pagando y por mucho que suba lo seguiremos pagando porque, primero, tenemos dinero y, segundo, tenemos una adicción llamada Magic. ¿Vale? Es cierto. Pero la gente irá cayendo, irá saliendo poco a poco, aunque sea poco a poco y el problema es que no seguirán entrando. Y esto es una cosa que también he comentado en algún vídeo previo. Así que, bueno, nada más. No me enrollo más. Muchas gracias por vuestro apoyo. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, que lo dudo mucho, pero bueno, seguro que lo estáis. Y si estáis suscritos, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Leo todos los comentarios, especialmente en esta nueva época del canal. Así que espero vuestras valoraciones y opiniones al respecto de lo que estoy comentando. De hecho, si ponéis cosas interesantes y sois inteligentes en lo que decís y todo esto, quién sabe, a lo mejor me deis una buena idea para un nuevo vídeo y seguimos por este camino. Y os comento y me comentáis y seguimos con una charla abierta. Este es mi canal, estas son mis opiniones, pero me gustaría conocer las vuestras, ¿de acuerdo? También si compartís el vídeo con amigos o en redes sociales, os lo agradecería un montón, porque eso es lo que más ayuda realmente a un canal a crecer, el boca a boca, el promoverlo, el promocionarlo, el darlo a conocer el contenido. Y nada más, el me gusta también se agradece un montón, o el no me gusta también se agradece, porque me da información, lo que sea, será bienvenido todo. Y seamos todos constructivos y eso, aprovechemos la caja de comentarios para seguir en contacto y crecer todos juntos. Y Magic, Magic ha pasado malas épocas, esta es una mala época, no es la peor de todas, pero puede convertirse en la peor si seguimos por este camino. Así que esperemos que no sea el caso. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.